Asociados de la cooperativa Mototaxi Center participaron en una jornada formativa llamada Educación Vial y Comunidad, que se realizó en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores del Estado de Mérida, Carlos Marx. Estamos realizando una actividad en conjunto con los motorizados de la Fundación EBIC, la Escuela Vial y Ciudad, para crear conciencia en conjunto con los motorizados, para que sean los motorizados los que den la pauta en la calle al momento de respetar las leyes de tránsito, de tener conciencia al momento de usar el volante. Estamos haciendo esta actividad con personas que no han realizado los cursos anteriormente con la cooperativa, que han ingresado, entonces queremos que esas personas se nivelen y tengan estas charlas que son un poco más cortas. Es un tema esencial, tiene que ver con lo que es la seguridad vial, el uso respectivo del casco, todos los implementos de seguridad que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora del día a día, salir a trabajar, de utilizar la moto, de tener la normativa reglamentaria para poder conducir con la mayor prevención y la conciencia posible de cualquier situación que se puede presentar en la calle. El Ministerio del Poder Popular para la Salud en el año 2013 indicó que la sexta causa de muerte en Venezuela son los accidentes de tránsito. El uso indebido de implementos de seguridad, desacato a las leyes de tránsito, ingesta de alcohol, son algunos de los factores que inciden en los fallecimientos en este país. Para evitarlo, es necesario realizar permanentemente estas actividades educativas dirigidas a conductores y peatones en general. Puede haber conciencia, pero no se lleva totalmente en práctica, por lo menos hay motorizados que no usan su respectivo casco, o si lo usan pues no se lo abrochan. Es una conciencia que no solamente involucra al motorizado, sino también involucra al peatón, al que está en la calle, entonces es un aporte que tiene que ser de parte de todos, de quienes usamos las vías. ¡Gracias!